¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mi cadena? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata? ¿Qué encierra entre la ilustre? ¿Qué cae? ¿Qué quema? ¿Qué mi sangre envenena? ¿Qué arranca mi vida? ¿Cuál pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? ¿Qué mata? ¿Qué cega la esperanza? ¿Qué parte? ¿Qué muere? ¿Qué en el fondo de mi alma? ¿Qué grita? ¿Qué encuentra? ¿Solo vacío y dolor? ¿Qué mata? ¿Qué mata? ¿Qué mata? ¿Qué mata? Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que más cierra entre la angustia Que cae y quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacíos Cómo fui a ser tan mía esta pasión Que más cega la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Yo quise darte todo y todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecí Una obsesión inmensa Una cosa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas por hacerte mía esta pasión Y refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas por hacerte mía esta pasión Pero las cosas no en siempre cuesta el canto Fue por demás lucha contra todo el canto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Bueno, y ahora te vas Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Buenos! ¡Buenos!